Soy Felipe González Pacheco, director de MGP Arquitectura y Urbanismo y nos acabamos de enterar que ganamos el concurso para el nodo de esperanza que llamamos el proyecto. Es el proyecto de vivienda de interés prioritario que se va a desarrollar en la Plaza de la Hoja. Es un proyecto integrador de ciudad. Lo que buscamos es hacer una estrategia que superara el hecho de hacer unas viviendas que va a entregar el gobierno nacional e integrarlo con las secretarías distritales para que ahí el proyecto vaya como una esperanza de vida para las familias que reciben esas viviendas. Es un lugar de la ciudad céntrico, pertenece al centro ampliado y consideramos muy interesante y muy valioso que el concurso haya planteado que esas viviendas hagan parte de ese centro ampliado. Creemos en una ciudad que integre, creemos en una ciudad democrática, creemos en una ciudad para todos donde en realidad podamos compartir indistintamente la capacidad económica que tenga cada persona. Eso es lo que hace una verdadera ciudad, eso es lo que hace una ciudad con valor, eso es lo que hace una ciudad verdaderamente democrática. Entonces, pues estamos muy contentos.